Quiero... Dale. Ven, hijo, te contaré una historia acerca sobre una chica llamada Jenny González. La... No manches, güey. La otra vez que va a la Xochitl y no manches, para llegar acá a su escuela tiene que cruzar cinco cerros, tomar el burro de las dos de la mañana, luego tomar el guajolote y llevarlo ahí al cerro para hacer el ritual al dios de que piensa que quito. Luego de ahí, ya agarra otra vez un becerro preñato porque si no, no llega con... No llega con bien a la escuela. ¿Tú crees? Y ya después, toma cuatro combis, seis micros y dos a Capitlahuacán para llegar nomás a la mitad del camino. Luego camina a 42.58.506.000 kilómetros por hora y luego agarra, güey, y toma... ¿Entiendes, güey? Se sube a un... Un perro. No. Un perro. A un camión de redilas. Un perro de caballo. Luego, en el camión de redilas, ahí está con las cebolletas. Las pone a pelar, ya deja sus dos toneladas de cebolla pelada, ya toma otro Capitlahuacán, otras dos yeguas y una cabra preñada. Y ya, pues, ya hace... Ya llega y él dice a Jenny, ¿Qué tengo que hacer para educarme? ¿Entiendes, mijo? Sí, entendí, papá. Ahora, tú cuéntame. Yo soy tu... Sabes, de las tablas a las tablas... No, no, no las uvas, güey. Sí, no... Pero sin nombres, sin nombres. Mira, hijo, te contaré una historia que me pasó cuando yo era pequeño. Mire, un día, eres como el tío Peter, papá. Sí, el tío Peter soy. Te contaré una historia. El otro día, güey, estaba ahí tirado, güey, en mi sofá, así durmiendo. Y luego, que me tocan los pies, güey, unos gnomos, Y yo, ay, güey, no, será cierto, güey Y luego, güey, que toca mi puerta ¿Quién, güey? Y me dice, el rey león, güey Y yo, así, güey, netón, güey Y sale un rey, güey, así, un león Luego salió Mufasa, güey Mufasa Sí, güey, bien Luego, güey, mi perro se convirtió en perro diabólico De esos perros, güey, que juegan basquetbol Y los ninjas, güey Y luego salieron de la azotea, güey, así Luego rajaron la mitad del león, güey Y una bazooka, salió un hongo, güey, así Hecho bazooka, güey, así, toda pulida, güey Marca ACME Sí, güey, dispararon a la luna Y la destruyeron, mijo ¿Tú crees? Papá, de cáncer se cura con la mente Sí, hijo, mira, esta teoría yo la hice, güey En el año de 2011 Y fue la fecha del 2 de mayo, me acuerdo, güey, cuando dije eso El cáncer se cura con la mente Y mira, se está curando con la mente La mente maldita Ay, papá Ya no tomes los medicamentos de la abuela No, no los tomo, hijo Solamente que te cuento las historias que me pasaron de chiquito Para que si tú también las aprendas, mijo No, 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 no